Hoy les invito a un tour por las empanadas de Guayaquil. Lo que es la mortadella, el jamón, es riquísimo. A lo largo de su historia, Estambul ha sido el sueño de decenas de conquistadores que quisieron apoderarse de su belleza. Sudar en exceso puede avergonzarnos, pero ahora existen soluciones. 8 y media de la mañana, Guayaquil, 9 de la noche, Quito, Teleamazonas, junto a ti.